¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a su canal, mi nombre es Edilberto Mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar para que puedas registrar correctamente en tu registro de ventas del CONCAR operaciones que en una sola factura tienes como operaciones grabadas, tienes operaciones exoneradas y ahora te voy a mostrar cómo registrarlo correctamente en el CONCAR. Antes de pasar al registro es importante aclarar lo siguiente, tenemos operaciones grabadas y estas operaciones grabadas corresponde el IGB de 18%, aquí podemos visualizar como operación grabada 42.71 y el IGB que sería el 18% de 42.71. Adicional a ello tenemos operaciones exoneradas dentro de la misma factura de 16.40, por lo tanto lo que vamos a cobrar corresponde tanto a las operaciones grabadas, el IGB y la parte de las operaciones exoneradas, que en este caso es un total de 66.80. Bien, vamos a registrarlo aquí en el CONCAR, vamos a comprobantes, comprobante de ventas, numeración automática, le voy a decir que sí, aquí tenemos el comprobante, está en moneda nacional y aquí importante vamos a elegir el formato número 7, registro de ventas sin afectas. Tengo un video, el mismo que voy a dejar en la descripción de este video, para que puedas ingresar y ver cómo se configura el subdiario 07 y también cómo se configura la cuenta contable que corresponde a las operaciones exoneradas. Voy a utilizar este diario 07. Ingresamos aquí el RUB del cliente, factura F001 número 49, la fecha de emisión hoy día, vamos a dejarle como glosa de detalle, venta exonerada y grabada. Bien, aquí en esta primera parte voy a registrar la cuenta que corresponde a la operación grabada y luego vamos a registrar la cuenta que corresponde a la operación exonerada. Ingresamos el importe de la operación grabada, aquí está, 42.71. Ingresamos, el IGB lo tenemos también, 7.69. Registramos, sí. Y aquí ya tenemos cuadrado nuestro DBA, pero faltaría agregar la cuenta que corresponde a la operación exonerada. En este caso está la 70, nos ayudamos de Shift F1 y aquí tenemos la cuenta 70.12.12 para ventas exoneradas. Ingresamos el RUB. Esto va en el AVER porque es una cuenta de ingresos, el importe de 16.40. Una factura F001 número 49. Bien, y ahora vamos a modificar la cuenta 12 que corresponde al importe total que vamos a pagar. Aquí nos aparece 50.40. Ahí, el importe total corresponde a 66.80. Entonces, modificamos, modificamos desde este botón o en todo caso con la tecla Alt M. El importe total en este caso es 66.80. Y guardamos. Finalizamos y el comprobante ha sido finalizado. Bien, ahora lo vamos a ver cómo quedó. Vamos a reportes, registros, Registro de ventas. Primero generamos nuestro archivo de ventas, el mes que corresponde. Ha terminado con éxito la generación y ahora sí generamos nuestro reporte. Vamos a registro de ventas, libros impresos, en el formato 14.1 del mes 0.5 y lo vamos a exportar a Excel. Bien, ya tenemos aquí la factura F001 número 49 y como puedes apreciar tenemos en la parte de exonerado 16.40 como base imponible 42.71 lo mismo que coincide aquí grabado 42.71 exonerado 16.40 el IGB 7.69 lo podemos ver aquí 7.69 y el importe total lógicamente la suma de todos estos importes muy bien amigos eso ha sido todo en el presente vídeo cualquier consulta comentario no duden en escribirnos en la caja de comentarios asimismo les invito a suscribirse al canal que pronto estaremos compartiendo más contenido hasta pronto